En su edición número 6, la Municipalidad de San José afina los últimos detalles para desarrollar la fiesta de música electrónica más grande de Centroamérica. Chepe Joven se llevará a cabo este domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. El Paseo Colón espera un total de 25 mil asistentes. Esperamos el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana, ahora Lauren va a dar detalles, poder iniciar este gran concierto. Quisiera adelantar algunos detalles, pero no sin antes decir que un evento de esta naturaleza nos ayuda a darle contenido a lo que ha sido nuestra marca Ciudad San José Vive. Realmente San José vive de muchas maneras y vive con eventos como este, como Chepe Joven, le da sentido, le da contenido a nuestra marca Ciudad. Seis DJs nacionales y tres extranjeros encenderán los sentidos y emociones de los amantes de la música electrónica. El mismo festival se ha convertido en una actividad aspiracional completamente, incluso no solo para DJs de Costa Rica, sino para DJs también del área centroamericana, de México, de Latinoamérica, porque recibimos también propuestas de DJs a nivel latinoamericano. Entonces, realmente para nosotros es importante recalcar el impacto que está teniendo el evento como representación de la ciudad, como una ciudad viva, como una ciudad que a nivel de Latinoamérica e incluso también en España se conoce bastante de la actividad y de los aportes que le está dando también la actividad, no solamente a la sociedad, sino también principalmente a los jóvenes. El paseo Colón se cerrará el sábado en horas de la noche y se abrirá hasta el domingo a partir de las 8 de la noche. La actividad será resguardada por 250 oficiales de seguridad entre Policía Municipal, Fuerza Pública y Seguridad Privada. En total serán 250 personas quienes tendrán a cargo la seguridad del Chepe Joven, con tres componentes distintos, 120 policías municipales, 70 policías de la Fuerza Pública, lo anunciaré yo ya con la coordinación debida con el Ministerio, y 60 oficiales de Seguridad Privada que conformarán un equipo de trabajo en conjunto con diferentes tareas en el área interna del concierto y en el área externa. El concierto, si bien es cierto, se realiza sobre el paseo Colón, este tendrá un área delimitada, únicamente se podrá ingresar al concierto por tres puntos, sobre calle 36 en la acera norte y en la acera sur, calle 36 únicamente para referencia, es a la altura de la Toyota, sobre la acera sur y sobre la acera norte, es decir, sobre el barrio Don Bosco y sobre el barrio Pitaya, y un tercer acceso sobre el paseo Colón, en el ingreso principal que estaría sobre calle 24, previéndose que el área que está delimitada sea suficientemente grande para recibir a las 25 mil personas que prevé la organización. Aunado a la enorme tarima, se desplegarán pantallas gigantes en diversos puntos para que los asistentes, independientemente de la ubicación, no pierdan detalle de la actividad. ¡Suscríbete al canal!